Muy bien, vamos a la Palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir hoy de la enseñanza de la Palabra de Dios? Diga conmigo, dispongo mi corazón para que el Señor hable a mi vida. Dígale, Espíritu Santo, revelame tu palabra y ayúdame a ponerla por obra para que mi vida sea transformada y ayudar a otros para que sean transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Le hemos puesto al tema de hoy valorando lo valioso. Y es que a veces valoramos lo que no vale. Y es importante nosotros valorar lo que realmente vale la pena. Y vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, versículos 3 al 11. Y lo vamos a leer en la NTV. Me gusta mucho cómo lo narra y creo que es muy entendible para nosotros, al menos en esta porción bíblica. Dice el apóstol Pablo, porque Pablo le escribió a los filipenses y les dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Ahí había un pleito porque los creyentes judíos en Cristo querían que los gentiles se circuncidaran. Y Pablo dice, ya, eso era una ley judía, eso ya no es para los gentiles. Ellos son circuncidados cuando se bautizan. Y luego él empieza a narrar esta parte diciendo, mira, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, esos somos los verdaderos circuncisos. De nada sirve que tú te circuncides físicamente si tú no estás adorando a Dios en el Espíritu. Entonces dice, realmente la circuncisión, los verdaderos circuncidados son los que hemos sido circuncidados en nuestro corazón y son los que adoramos a Dios o los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, esos somos los verdaderos circuncisos. Y luego dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía ocho años de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín, era una tribu de reyes, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Cualquier muchacha se quería casar con un tipo de estos. ¿Sí me explico? Era un tipo que prácticamente era perfecto. A veces nosotros pensamos que Pablo era un tipo que andaba así, así medio mala cara y con cara de bandido. No, Pablo era un hombre inteligente, un hombre estudiado, un hombre respetuoso de la ley judía. Él entregaba a los cristianos para ser castigados porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. No era tanto porque los odiara por ser cristianos, sino porque él pensaba que ellos estaban haciendo mal y estaban violando la ley judía. Y como la estaban violando, él tenía que parar a esa secta. Entonces, de alguna manera, no era un hombre que quería, que era un perverso que mataba a gente. Él que pensaba que estaba haciendo bien. Y sigue diciendo el versículo siguiente, dice, antes creía que estas cosas eran valiosas. El ser judío, el ser un buen hebreo, el ser un buen fariseo, el ser obediente a la ley judía, el haber sido circuncidado a los ocho días. Dice, yo pensaba que todo esto era lo más valioso. Pero ahora, considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Cuando llegó a Cristo, lo que él valoraba, cambió. Y dijo, esto era para mí muy importante y era lo de más valor. Pero ahora que conozco a Cristo, todo esto ya no tiene ningún valor. Ahora, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él. Imagínese usted. Quiero sufrir con Él. Y luego dice, y participar de su muerte. Quiero morir con Él si es necesario. Cambió el hombre. Hubo un cambio total de mentalidad. Dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo tiene un encuentro con Jesús. Usted lo puede leer, ese encuentro en Hechos capítulo 9. Él tenía el objetivo de perseguir a los cristianos porque él consideraba que estaban mal. y de pronto el Señor se le presenta una luz que prácticamente lo deja ciego y oye una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Y le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él dice, ¿pero quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Y después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer y lo envía a un hombre llamado Ananías que fue el que lo guió en los primeros pasos de su vida cristiana y Pablo tuvo una transformación completa en su manera de pensar. Él tenía muchas cosas por las cuales gloriase, cosas que para el judío eran muy importantes, como ser circuncidado, como ser un verdadero hebreo de linaje, como ser miembro de una de las sectas religiosas más importantes de la época que era la de los fariseos. Él se jactaba de que era obediente a la ley judía, no cualquiera obedecía a la ley judía, pero él se jactaba de ser obediente a la ley judía como un buen fariseo. Dice que él seguía la ley judía al pie de la letra, pero de pronto todo eso que para él es muy importante y para él es muy valioso, dice, yo creía que todas esas cosas eran valiosas, pero después del encuentro con Cristo perdieron su valor, como diciendo, para mí eso ya no importa, para mí eso ya no vale la pena. Ahora él dice, lo que realmente vale para mí es, o lo que realmente tiene un valor infinito para mi vida es conocer a Cristo Jesús. Dice, todo esto lo cambio a fin de conocer a Cristo Jesús de una manera más excelente. Ahora todo lo que era importante para él, dice, lo tengo por basura, lo desecho y estoy dispuesto a perderlo todo por amor a Jesús. Él empieza a decir que su meta más grande es llegar a ser como Cristo y si para llegar a ser como Cristo necesita sufrir con Él, está dispuesto a hacerlo. Y si para ser como Cristo necesita morir por Él o como Cristo murió, estaba dispuesto a hacerlo. que su más grande meta era llegar a ser como Jesús, sufrir con Él y participar en su muerte. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que hace el cambio en la manera de pensar de Saulo de Tarso? Porque para él cambió totalmente su manera de pensar y la forma en que él valora las cosas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué de pronto lo que considera valioso ya no es valioso y lo reemplaza por algo que humanamente o lógicamente no es valioso para algunas personas? ¿Por qué de pronto después de tener posición, querer posición, ser una persona importante dice, lo tengo por basura? ¿Por qué de pronto su meta es decir, quiero conocer a Jesús, lo amo y si conocer a Jesús implica la muerte, estoy dispuesto a ir a la muerte. Y si ser como Jesús y conocer a Jesús implica sufrimiento, Pablo dice, estoy dispuesto al sufrimiento. La respuesta a la pregunta de, ¿qué sucedió para que hubiese ese cambio en la mente de Pablo y en su manera de pensar es muy sencilla? Una vez que tuvo un encuentro con Jesús, su sistema de valores cambió. sus valores cambiaron. Yo quiero hablarle un poquito de valores. Valor habla de aquello que para nosotros es importante. Un valor es una creencia profunda que determina lo que más importa, que guía nuestras decisiones, que regula nuestra conducta y produce en nosotros una cultura o un estilo de vida. Cuatro cosas hacen un valor en nosotros. Puede haber más, pero al menos yo quiero enfocarme en estas. Es algo que tú crees profundamente que determina lo que más importa para ti, que guía tus decisiones en la vida. De acuerdo a lo que valoras vas a decidir, de acuerdo a lo que valoras vas a dar importancia, que regula tu conducta de acuerdo a lo que valoras será tu comportamiento en la vida y produce una cultura o un estilo de vida en ti. Valor es aquello que amamos, tú amas lo que valoras, valoras lo que para ti es importante, decides en base a lo que amas y valoras, te conduces en la vida de acuerdo a lo que amas y valoras, tu estilo de vida o tu cultura de vida o tu modo de vida está determinado por aquello que amas y valoras, de hecho una cultura hablando en forma general es determinada por sus valores, por eso para cambiar una cultura solamente hay que cambiar los valores, aquí hay personas de diferentes, habemos personas de diferentes generaciones y los valores que había en mi época son muy diferentes a los valores actuales y la gente está actuando y está viviendo de acuerdo a los valores actuales, yo recuerdo que las cosas que antes eran un escándalo ahora son normales, ¿sí o no? Cosas que antes las personas las veían como algo grave ahora lo ven como algo normal, podríamos hablar de muchas cosas y no quisiera ser tan gráfico en esto pero por ejemplo una jovencita embarazada hace 40 años era un escándalo, ¿cierto o no? Ahora la muchacha se embaraza y pues es normal, es más ya le están haciendo el baby shower el primer día que se dan cuenta porque es normal, ¿qué fue lo que sucedió? ¿cambiaron qué? Los valores, antes robar era un escándalo, ahora robar pues mucha gente lo hace, mentir, antes la gente tenía palabra, no necesitaban firmar un contrato, tú tienes mi palabra, hoy la palabra no vale, ¿qué fue lo que sucedió? Al cambiar los valores cambió la manera de actuar de las personas, antes la familia era sagrada, era lo más importante, ahora la familia es desechable, antes el matrimonio era para toda la vida, aunque pujes, pero hoy pues si no nos llevamos nos dejamos, ¿qué es lo que pasó? cambiaron los valores, el problema es que el cambio de valores ha traído tristes consecuencias, porque dejamos de valorar lo más importante o lo valioso para valorar lo que no es tan valioso, ¿sí me estoy explicando? entonces, entonces una cultura puede cambiar por los valores, además yo quiero decir una cosa, toda la publicidad que va contra nuestros hijos hoy, los niños, acerca de que hay ellos, ellas y ellas, lleva el propósito de cambiar esa cultura, cambiar los valores, los valores nuestros son ellos y ellas, pero hoy a los niños se les bombardea diciendo que hay ellos, hay ellas y hay ellas y para los niños eso dentro de cinco o seis años va a ser totalmente normal, el aborto, el aborto no era tan fácil antes, pero hoy el aborto es legal en muchos estados, ¿qué fue lo que sucedió? cambian los valores y cambian la cultura, pero hay valores que no se pueden cambiar, el Señor dijo en su palabra que el cielo pasará, la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán, que la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, ¿sabe una cosa? para cambiar nosotros, hacer cambios de nuestra vida, necesitamos cambiar lo que amamos, por ejemplo, un alcohólico nunca podrá dejar de ser alcohólico hasta que deje de amar el alcohol, una persona que se droga no podrá dejar y combatir la drogadicción hasta que aborrezca la droga y deje de amar la droga porque tú valoras lo que amas, mientras ames algo exaltará su valor, entonces no debemos cambiar los valores que son los valores correctos, que nos traen vida, que nos traen bendición, escuche bien esto, nuestro actuar y decisiones, las decisiones que tomamos y la manera en que actuamos estarán basados en el valor que le damos a las cosas, de acuerdo a como valoramos es que hacemos, actuamos y tomamos decisiones, ahora para algunos los valores, lo que para algunos es un valor, tiene valor, para otros no lo tiene y esto puede ser muy, muy variado, sin embargo hay cosas que son absolutas, valores que son absolutos que no se pueden cambiar porque tarde o temprano traerán consecuencias amargas, para algunos unas cosas tienen un valor, para otros otras cosas y a lo mejor hay cosas en las que se puede vivir así, pero hay valores absolutos donde no se puede vivir así, o es negro, es negro y es negro o es rojo y es rojo, usted invierte recursos, dinero, tiempo y esfuerzo en lo que usted valora, ¿sabe por qué usted está aquí esta noche? Porque valora estar aquí, ¿sabe por qué usted es constante en venir aquí? Porque valora el estar aquí, porque si para usted fuera de más valor hacer cualquier otra cosa, pues tiene muchas cosas que hacer, pero usted ha decidido darle importancia a estar en la casa del Señor y usted ha tomado el pensamiento que tenía el salmista cuando dijo mejor es un día cientos satrios que mil fuera de ellas, o sea, yo valoro antes de estar en las casas de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, la gente valora de manera diferente las cosas, por ejemplo, hay gente que, hay personas que valoran más su auto que su salud, porque cuando compra el auto le dicen en la agencia, tienes que venir cada 10 mil kilómetros para el cambio de aceite y el tipo llega a los 10 mil kilómetros para el cambio de aceite. Pero si le dice el doctor, tienes que dejar de comer esto, no lo hace. ¿Qué valora más? ¿Su cuerpo o su auto? O si el doctor le dice, ok, tú llevas cada 10 mil kilómetros el carro a revisión, tú ve cada seis meses hacerte unos análisis clínicos, pasan 40 años y no te haces nada. ¿Qué estás valorando más? Tu auto. Yo recuerdo mi primer auto, lo compré a los 19 años, un Bocho modelo 75. Ese carro lo amaba más que a mi vida y recuerdo que el primer choque que tuve, un Ruta 82 que Dios los bendiga. El tipo no sé cómo viene y ¡vum! me da la parte de enfrente pero me dio con todo. En ese momento yo no pensé si tenía un hueso roto si me había pasado algo. Yo estaba desesperado por salir del carro y ver qué le había pasado a mi amado. Porque tú valoras y le das importancia a las cosas de acuerdo al valor que tú les das. Por ejemplo, hay personas que invierten más dinero en un partido de fútbol que en un retiro. ese es el valor para ti, para una persona que le duele el codo para pagar un retiro y no le duele el codo para pagar un partido de fútbol, pues ese es su valor. Le da más valor a un partido de fútbol. Hay gente que dice no, yo quiero viajar, no me importa tener casa, yo me voy a dedicar a viajar, yo y mi familia, bueno, ellos le dan más valor a viajar que a tener una casa propia. ¿Es bueno o es malo? Las consecuencias dirán si era bueno o era malo. ¿Lo que sembramos? ¿Sí me explico? Hay personas que se gastan en una fiesta un montón de dinero, pero invítalos al rema, ¿cuánto cuesta? Tres mil pesos. ¡Ah, hombre, es mucho dinero! Pero si es tu matrimonio. El problema es que a veces tenemos invertidos los valores y dejamos de apreciar lo que realmente vale para apreciar lo que no tiene tanto valor. Hay quienes prefieren unas vacaciones que pagar la escuela de sus hijos y deben la escuela de sus hijos, pero no, las vacaciones son sagradas. Ese es el valor. ¿Eso es bueno, pastor, o es malo? Las consecuencias te dirán. Lo que nosotros cosechamos nos va a decir que tan bueno o tan malo era. Ahora, yo le doy gracias a Dios por el trabajo. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por el trabajo? Pero tú perderías tu familia por tu trabajo y hay quienes pierden el trabajo, perdón, su familia por su trabajo. Mira, trabajos hay muchos, familia nomás es una. Pero cuando yo decido descuidar a mi familia por atender un trabajo que a mí me agrada porque me siento realizado, porque creo que es lo mejor para mí, pero no me importa atender a mi esposa, no me importa atender a mis hijos, no estoy dando lo que ellos necesitan de mi tiempo, de mi cariño, de estar con ellos, pues entonces yo invertí las prioridades. Para mí es más importante el trabajo. ¿Es bueno o es malo? Las consecuencias. Cuando de pronto empiezas a perder a tu familia, cuando de pronto todo lo que tú acumulaste, ese hijo por la falta de un padre entra a las drogas y ahora todo lo que tenías lo tienes que gastar en pagar rehabilitación para tu hijo. Por eso nosotros tenemos que vivir como sabios y realmente darle valor a lo que vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Amados, hay quienes prefieren una reunión de amigos a esta hora miércoles. Tú tienes para reunirte lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Ah, pero el miércoles. ¿Eso es lo que tú valoras? No se sientan mal ustedes porque ustedes vinieron. Pero si un día se te ocurre hacerlo, te vas a cortar este pelón. ¿Por qué nosotros invertimos nuestra vida, nuestro tiempo y recursos en lo que para nosotros es valioso? Hay gente que prefiere un programa de televisión que venir a la casa de Dios y quizás sin darse cuenta han decidido que un programa de televisión o una serie o un final de una serie o un final de una novela es más importante que la presencia de Dios. el valor que le damos a las cosas depende de de nuestra educación, de la cultura, de la experiencia y de realmente tener nosotros bien definido lo que es importante. Nuestros valores determinan lo importante, nuestras decisiones, nuestra conducta y nuestro estilo de vida. ahora escucha esto, el éxito o el fracaso en cualquier área de tu vida será determinado por tus valores. Si nuestros valores son correctos habrá éxito, si nuestros valores están equivocados habrá fracaso. por eso la importancia de definir bien nuestros valores, por eso Pablo dijo yo tenía valores que para mí eran importantes pero ahora me di cuenta que hay algo más importante y hago a un lado lo que para mí valía para atender lo más importante conocer a Cristo de una manera más excelente. Para mí antes era importante la posición que yo tenía como religioso, la posición que yo tenía como judío pero ahora para mí es más importante amar a Cristo. Ahora para mí mi prioridad es conocer a Cristo, ser semejante a Él, quiero ser como Él y si para ser como Él necesito sufrir yo estoy dispuesto porque para mí eso es más importante y si conocer a Cristo me implica y amar a Cristo me implica que tenga que morir por Él estoy dispuesto a morir porque para mí eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué nosotros no valoramos lo valioso? Y es que los seres humanos tenemos un tremendo problema y es que por lo regular no le damos valor a lo que realmente es valioso y la causa de esto es porque te doy tres cosas. Una, la naturaleza caída del ser humano le lleva a dar valor a lo menos importante. Desde el inicio de la humanidad el ser humano tiende a darle valor a lo menos importante por su naturaleza caída. Nuestros primeros padres dejaron de valorar todo lo que el Señor les había entregado para poner su mirada en lo único que no podían comer. Dijo el Señor de todos los árboles del huerto coman, mírenlos todos, todos tienen fruto, todos los árboles que están ahí ustedes pueden hacer uso de ellos, se los he entregado a ustedes para que ustedes coman, para que ustedes vivan, únicamente me he reservado este, de este no y ¿dónde pusieron su mirada? en el no y le dieron más valor a ese árbol que a los cientos de árboles que estaban dando el fruto, quizás hasta el mismo fruto porque creo que ese árbol no era muy diferente a los demás, lo único que el Señor quería ver era que tanto le obedecían y que tanto le amaban y a lo mejor la misma fruta que estaba en ese árbol prohibido era la misma fruta que estaba en los cientos de árboles del cual podían comer pero ellos valoraron más lo que no se podía que lo que sí se podía. Muchas veces tenemos problemas de familia, problemas en nuestro trabajo, problemas en todas las áreas de nuestra vida porque no estamos poniendo en orden nuestros valores. El Señor les había dicho ustedes van a morir si comen de ese árbol pero prefirieron morir que vivir. Necesitamos vestirnos de la nueva naturaleza según Cristo. Segundo, una segunda causa por la cual a veces no valoramos lo que es importante es porque ignoramos el valor de las cosas. Satanás mantiene a mucha gente en la ignorancia porque darle valor a las cosas equivocadas les conduce al fracaso y eso es lo que él quiere, a la pobreza, a la desilusión, a la tristeza. Satanás no quiere que te des cuenta del verdadero valor de las cosas, lo que realmente vale la pena para que no pongas tu corazón en ellas. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los que no creen y son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, el enemigo quiere mantenernos en ignorancia, por eso un creyente que no busca las cosas de Dios, el enemigo está contento porque te mantiene en ignorancia y tú no estás valorando lo que realmente debes valorar. Por eso nuestra insistencia busca a Dios, lee la Biblia, congrégate, ven a los programas que hemos hecho, asiste a las reuniones y toda esa insistencia tiene un objetivo que tú conozcas más lo que Dios quiere para tu vida, le des el valor que le debes de dar y que cambies tu manera de pensar para hacer las cosas como a Dios le agrada. Amados, si el enemigo no logra mantener a la gente en ignorancia va a tratar de estorbar para que no le des valor a lo que vale y por eso terminamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y hasta la vida en cosas que realmente no valen la pena. Por otro lado está el engaño del enemigo, Satanás es mentiroso, Satanás es un engañador, por engaño hace ver lo que no vale como valioso y engaña a la gente y lo que realmente es valioso lo hace ver como algo que no vale y qué es lo que pasa, terminamos descuidando lo que vale la pena tal y como lo hizo la mujer en el principio la engaña la engaña haciéndole ver como valioso lo que no era y ella terminó perdiendo lo que sí valía la pena. Ahí en Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5 dice que la serpiente le dijo a la mujer no vas a morir Dios había dicho vas a morir cuando comas de ese árbol y le dice sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y entonces esta mujer le hizo caso a estas palabras hizo lo que no era correcto y terminó dejando de valorar lo que realmente valía la pena. Ahora yo solamente estoy poniendo esto es un preámbulo de lo que voy a compartir en unos dos miércoles los siguientes miércoles hay dos culturas espirituales en este mundo natural en el que vivimos está regulado por dos culturas espirituales la cultura del reino de Dios y la cultura de las tinieblas en este mundo en el que vivimos natural vivimos en un mundo natural ¿estamos de acuerdo? se está gobernado o está gobernado por la cultura del reino de Dios o por la cultura del reino de las tinieblas ahora el reino de Dios tiene sus valores y la cultura del reino de las tinieblas tiene sus valores y si yo pretendo ser parte del reino de Dios debo vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios ahora yo quiero hacerle una pregunta ¿cuál de los dos tipos de cultura te llevará al éxito? vivir en la cultura del reino de Dios pero para vivir en la cultura del reino de Dios tenemos que tomar los valores del reino de Dios no pretendas vivir en la cultura del reino de Dios dándole valor a lo que las tinieblas le dan valor y esa es la condición de creyentes hoy en día que pretenden quieren vivir bajo la bendición bajo la cultura bajo lo que Dios establece pero no valoran los valores del reino de Dios y están siendo gobernados por el reino de las tinieblas quieren cambiar y no pueden cambiar porque siguen amando lo que no vale la pena quieren dejar de hacerlo malo pero no pueden dejar de hacerlo porque aman hacerlo malo saben que lo malo les hará daño saben que lo malo tarde o temprano terminará con su vida que tarde o temprano terminará con su familia tarde o temprano terminará con su matrimonio pero siguen haciendo las cosas del reino de las tinieblas y es la condición de creyentes hoy en día no hay cambios porque si por un lado está el deseo está el querer si yo quiero portarme bien yo quiero hacer bien las cosas si Diosito Él merece mi respeto si yo lo amo yo lo adoro levantas las manos adoras a Dios pero cuando tú sales de este lugar después de haber levantado las manos y adorado a Dios lo que te regula no son los valores del reino lo que te regula son los valores de las tinieblas aleluya que es lo que regula tu vida porque aquí no se trata de que la religión me lo prohíbe de que se enoje el pastor de que mi organización me pide que sea así no se trata de entender a valorar y llegar a valorar lo que realmente vale la pena Pablo en ningún momento dice es que me prohibieron es que me dijeron que no hiciera esto es que me dijeron que no hiciera aquello no, no dice cuando yo me di cuenta que había más valor en conocer a Cristo mis valores cambiaron mi sistema de valores cambió para mí era importante la posición religiosa la posición social mi linaje pero cuando me di cuenta de que había algo más valioso como conocer a Cristo esto esto llegó a un valor menor y me voy por lo que realmente vale la pena no me obligaron no me lavaron el cerebro yo me di cuenta de que hay cosas más importantes que lo que yo consideraba importante he llegado a amar tanto a Cristo que lo que amaba es menos importante que el amor que tengo por Cristo y he tomado la meta dice Pablo en lo que leímos de ser como Cristo y sé que es muy posible que el ser como Cristo me implique sufrimiento pues valoro tanto el ser como Cristo que no me importa sufrir he llegado al entendimiento de que si para ser como Cristo porque yo quiero ser como Cristo tengo que morir como Él murió estoy dispuesto sus valores cambiaron ¿cuáles valores son los que a nosotros nos gobiernan? si nos gobierna los valores de esta cultura nos vamos a adaptar a ella por eso encontramos de pronto creyentes haciendo cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios y ellos creen que están bien porque le han dado valor a eso tu santidad tu deseo de avanzar como un discípulo de Cristo va a ser determinado por lo que tú valoras y no hay más que dos opciones están los valores del reino de Dios y están los valores del reino de las tinieblas Satanás querrá mantenerte en ignorancia acerca de los valores del reino de Dios y los valores de las tinieblas para que por equivocación caigas Satanás tratará de engañarte para que consideres los valores de las tinieblas como buenos y los valores del reino de Dios como despreciables y te va a dar argumentos y te va a dar pensamientos y va a usar tu lógica pero al final de cuentas las consecuencias son tristes necesitamos aprender a valorar lo que realmente vale la pena conocer los valores del reino de Dios y decidir apreciarlos amén necesitamos adaptar o conformar nuestros valores a la cultura del reino de Dios como funciona el reino de Dios que es lo que regula el reino de Dios la Biblia dice que Dios nos llamó del reino de las tinieblas y nos metió en el reino de Dios en el reino de su amado Hijo Jesucristo necesitamos conocer y decidir vivir en los valores del reino pero la pregunta es cómo lograrlo porque hay quienes creen en Dios tienen buenas intenciones en su corazón para agradar a Dios pero mientras no cambien sus valores no podrán vivir como Dios vive si tú quieres vencer al pecado tendrás que darle menos valor al pecado y amar menos el pecado mientras sigas amando el pecado o alguien siga valorando más el pecado que la obediencia a Dios seguirá pecando pero el día que decida que obedecer a Dios es su prioridad y que es más valioso que el pecado dejará el pecado y obedecer a Dios ¿me estoy explicando? eso es una decisión que nosotros que nosotros tomamos ¿y cómo se logra eso? bueno hay dos formas número uno naciendo de nuevo es imposible que una persona que no ha nacido de nuevo pueda valorar los valores del reino de Dios una persona con una mente totalmente natural no puede valorar no puede darle importancia a los valores del reino de Dios porque no los comprende y para eso necesita haber una transformación en nuestra manera de pensar y esta inicia cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús porque cuando nacemos de nuevo no estamos naciendo nuevamente de nuestra carne lo que es carne es carne le dijo Jesús a Nicodemo pero lo que es espíritu es espíritu la mente natural sin haber nacido de nuevo no entiende los valores del reino de Dios por eso hay mucha gente que se sorprende contigo pero ¿cómo? pero ¿cómo? ¿cómo que no haces esto? ¿cómo que no chupas? no, no chupo lo que pasa es que no entienden tus valores porque para ellos el chupo es más valioso a veces que la familia porque se gastan todo en el chupe chupirul y no llevan lo que sus hijos necesitan para su casa y de repente no te entienden pero ¿cómo? si tú eras el más eras el profesional ¿cómo lo hiciste? y yo he tratado de hacerlo y no puedo dejarlo porque simple y sencillamente esto no se trata solamente de querer o de desear se trata de una transformación en nuestras vidas yo hablo con un muchacho que están en droga le dije tú no vas a poder vencer la droga hasta que dejes de amarla mientras tú sigas amando la droga vas a ir a centros de rehabilitación vas a ir a recibir terapias vas a hacer un montón de cosas y no vas a poder cambiar hasta que dejes de amar eso y es difícil humanamente hablando lograrlo pero cuando nacemos de nuevo nos convertimos en nuevas criaturas y dice la Biblia que las cosas viejas van a terminar y de ahí en adelante Dios hará cosas nuevas ¿por qué alguien no pelea por su matrimonio? porque es más importante para ellos otras cosas que su matrimonio porque alguien abandona a sus hijos porque es más importante cualquier otra cosa que sus propios hijos porque con la mente natural se pierde la sensibilidad a causa del pecado pero cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús nuestra mente va a ser transformada espiritualmente somos nuevas criaturas en el Señor y entonces podremos entender realmente los valores del reino de Dios primero los corintios capítulo 2 versículo 14 lo dice así el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente si hay algo que debemos valorar son los valores del reino de Dios pero tú no vas a poder valorar los valores del reino de Dios hasta que tengas un encuentro con Jesús como el que tuvo Pablo Pablo no pudo haber hecho todos esos cambios si no hubiese tenido el encuentro que tuvo con Cristo después de que tiene ese encuentro su vida fue transformada y él empezó a ver las cosas de una manera distinta empezó a darle valor a lo que valía la pena dejó de valorar lo que no valía la pena y su vida cambió tener un encuentro con Dios para pasar de un estado mental meramente mental a un estado espiritual y segundo segundo cómo lograr adaptarnos o conformar nuestros valores a la cultura del reino de Dios naciendo de nuevo y segundo conociendo a Dios y haciendo su voluntad entre más conozcas a Dios más vas a saber lo que vale la pena entre más conozcamos a Dios le vamos a dar más importancia y valor a las cosas de Dios la Biblia dice que los que viven según en la carne no pueden agradar a Dios y hay mucha gente que por ignorancia por no conocer a Dios y no conocer su voluntad no valora lo valioso por eso nunca será será de más meterte en la palabra orar asistir a los discipulados y hacer todo lo que esté a tu alcance para ser edificado porque de esa manera tu mente va a ser transformada una vez que naces de nuevo tu mente será transformada y comenzarás a valorar lo que realmente vale la pena conocer a Dios debe ser una de las metas más grandes de un creyente y una vez que conocemos a Dios conocemos su voluntad y una vez que conocemos la voluntad de Dios la ponemos por obra y cuando ponemos por obra la voluntad de Dios empezamos a valorar lo que realmente vale la pena el salmista decía algo como esto a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra como diciendo para mí lo más importante antes que cualquier otra cosa que esta tierra me ofrezca eres tu señor pero eso no lo puede hacer alguien que no ha nacido de nuevo lo intentará pero no lo logrará eso no lo puede hacer alguien que no no ha conocido a Dios de una manera excelente porque al no conocerlo no valora todo lo que Dios es y lo que Dios hace y los propósitos y los planes que Dios tiene para sus vidas por eso amados conocer a Dios y hacer su voluntad nos ayudará a vivir en los valores del reino Romanos 12 versículo 2 nos dice nos conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta conoces la ley de Dios conoces la voluntad de Dios conoces los principios de Dios el Señor le dijo a Josué Josué el libro de esta ley la manera en que yo pienso que nunca se aparte de tu boca sabes que Josué vas a meditar noche y día en él para que Dios quería que meditara noche y día Josué en la ley de Dios para que la aprendiera y para que sacara los valores y los pusiera por obra dice vas a meditar en ellos y vas a ser conforme a lo que en ellos está escrito y cuando eso suceda Josué tú harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien porque vas a estar bajo los valores correctos los valores del reino la ley de Dios pero necesitas conocerla Josué necesitas saberla necesitas conocerme a mí necesitas conocer mis planes necesitas conocer mis reglas y no porque sea un Dios autoritario que te quiere dominar sino que lo que yo quiero es lo mejor para tu vida necesitas conocerme para que veas cómo pienso y cómo funciona mi reino y cuando tú conozcas vas a cambiar tu manera de pensar y lo que hoy vale para ti la pena perderá todo valor y vas a tomar mis principios y mis leyes y será lo más valioso para tu vida el salmo primero que dice bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia que es más deleitoso para ti la ley de Jehová o la casa de papel que es más deleitoso para ti meditar en la palabra de Dios y los planes de Dios y los propósitos de Dios o una serie de televisión no necesitas contestarme a qué le das más tu tiempo donde está tu tesoro ahí está tu corazón dice en esa ley medita de día y de noche ahora cuál es la consecuencia de esos valores será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará amén todo 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 pero tenemos algunos creyentes que lógicamente no están aquí esta noche aleluya que quieren los beneficios beneficios del reino de Dios viviendo con los valores del reino de las tinieblas y el señor dice no te adaptes al mundo actual porque si te adaptas al mundo actual vas a tomar sus valores y tú no puedes tener los beneficios que traen los valores del reino de Dios si estás adaptado a los valores del reino de las tinieblas están conmigo y Dios está llamando a su iglesia hoy en día a definirnos amén decir señor estos son los valores son los que voy a seguir y yo no sé que venga más adelante vamos a ser probados hermanos vienen pruebas pruebas a tu fe quizá van a venir pruebas como la de Sadrach Mesach y Abednego o niegas a Jesús o tus valores cristianos o fuego y quizá hay algunos van a decir no pues mi vida vale más que los valores del reino de Dios y ahí va a aplicar lo que dijo Jesús el que ame su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará va a llegar un momento en que tú por predicar el evangelio tal y como dice ahí van a decir hay cárcel para ti porque ofendiste gente y yo voy a tener que determinar que es lo que más vale para mí mi propia vida mi comodidad mis logros mis metas o hacer la voluntad de Dios pero escúchame si no puedes vencer un hábito de mentira menos podrías dar tu vida por Dios si no puedes tratar bien a tu mujer menos daré la vida por Dios porque estoy viendo para acá ah no es que aquí está mi esposa perdón si no puedes perdonar vas a dar tu vida por Dios yo siempre en el retiro de matrimonio les digo a ver a ver a ver la voy a aplicar ahorita aquí ¿cuántos de los que están aquí que son padres darían su vida por sus hijos? levante la mano con mucho orgullo diga ok ¿la darías? algunos no pastor pero ¿por qué dice esto? mire ¿qué será más fácil dar la vida por los hijos o arreglarte con el papá de los hijos? ¿qué implica menos sacrificio? ceder pero no quieres ceder pues no es cierto que darían la vida por tus hijos ¿qué es más fácil dar la vida y morir por tus hijos que arreglarte con la fiera que Dios te dio por esposa? ¿qué sería más fácil? pues arreglar está bien hombre ya dale está bien ¿quieres la casa rosa? pues pinta la rosa hombre es el problema yo me divorcio de ti porque yo quiero la casa azul no pues yo la quiero rosa yo daría mi vida por mis hijos mentirosos parte mentirosos porque tú vas a dar la vida por lo que realmente más amas y si te amas demasiado a ti mismo no darás la vida por los demás y a veces no ceder en un pleito de matrimonios es porque nos amamos demasiado nosotros yo no sé a quién Dios le está hablando esto creo que anda por acá o por acá o por acá ahora termino con esto los dos valores más importantes del reino de Dios solamente se los menciono y después vamos a continuar ok los dos valores más importantes ¿los quieres saber o no los quieres saber? cuáles son los dos valores más importantes del reino de Dios porque recuerda este principio no falla tú valoras lo que amas amén tú valoras lo que amas lo que no amas no es importante para ti lo que no amas no lo valoras el principio es muy claro muy lógico y muy espiritual a la vez nosotros amamos lo que valoramos y en el reino de Dios está establecido claramente que es lo que debemos de amar y esos dos valores son los más importantes en el reino de Dios Mateo capítulo 22 versículos 34 al 40 entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó para atentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento de la ley Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas tú valoras lo que más amas y Dios ha dicho que es lo que más debemos amar número uno amar a Dios sobre todas las cosas o sea que cualquier otra cosa pierde su valor cuando yo amo a Dios y no necesariamente cosas malas sino cosas que me desvían del propósito de Dios porque hay cosas que no son malas pero simplemente te dejan o te estorban de que realmente tú amas a Dios y en eso se convierten en malas porque son nocivas para tu vida y el segundo valor más grande es amarás a tu prójimo de esos dos mandamientos dijo Jesús depende la ley y los profetas y si nos vamos a basar en el principio de que tú amas lo que valoras amar a Dios va a ser el más grande valor que tú debes de tener y amar a tu prójimo es el segundo valor más grande que nosotros debemos de tener en la vida y chata tu prójimo más próximo es el gordito que tienes al lado y chato la mujer más próxima que está a ti es la mujer que tienes al lado está tu familia amén está la iglesia de Jesucristo y podríamos empezar a nombrar un montón de cosas que implican amar a los demás como a nosotros mismos ¿dónde está tu sistema de valores? al final de cuentas tú podrás decir yo soy quiero servir a Dios quiero amar a Dios pero tú vas a terminar haciendo lo que tú amas y lo que tú más valoras yo espero que todos los que estamos aquí valoremos el reino de Dios y decir Señor te amo sobre todas las cosas sobre todas las cosas más que cualquier otra cosa y sabes que Señor amar a mi prójimo después de ti es lo más importante es lo más valioso ahí está mi familia están mis vecinos está la gente que me rodea está la iglesia de Jesucristo este mensaje continuará después vamos a ver más valores del reino de Dios amén póngase de pie por favor y aquí donde estamos este mensaje pudiera parecer condenatorio o un mensaje duro pero no es un mensaje condenatorio es un mensaje es una enseñanza lo que nos condena a nosotros no es el mensaje lo que nos condena es no hacer lo que debemos de hacer el mensaje puede ser duro pero no nos condena la dureza del mensaje lo que nos condena es no recibirlo o lo que nos podría perjudicar en la vida yo quiero preguntarte así con tus ojos cerrados y que medites por un momento ¿qué es lo que tú más valoras? y hasta la siguiente pregunta ¿qué es lo que más amo? Dios dijo no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre y por qué Dios nos dice no ames al mundo porque tú valoras lo que amas terminarás valorando más al mundo que a Dios Jesús dijo el apóstol Juan dijo si alguno se quiere hacer amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios porque porque los valores del mundo están totalmente contrarios a los valores del reino de Dios porque los valores del mundo están gobernados por el reino de las tinieblas ¿cómo están tus valores? y eso aplica lo espiritualmente familiarmente en tu vida diaria tú vas a invertir tu vida tus recursos tu tiempo tus decisiones serán guiadas por lo que tú valoras y al final de cuentas el fruto determinará tu éxito o tu fracaso y de ahí la importancia de pensar de orar de buscar a Dios de conocerlo de buscar su voluntad para tener los valores correctos actuar en ellos e ir a la bendición no se trata de religiosidad no se trata de que si tengo o debo hacer aquello se trata de que yo sea sensato yo piense hacer lo que dice Efesios 5 versículo 15 no seáis insensatos sino sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos sean entendidos de cual sea la voluntad de nuestro Padre Celestial porque la voluntad de nuestro Padre Celestial son los valores correctos y yo no sé cómo está tu vida delante de Dios pero si tu vida está alejada de Dios estás viviendo bajo un sistema de valores de fracaso pero si tu vida está regulada por el reino de Dios estás viviendo en un sistema de valores que valen la pena cada uno ahí en lo particular porque esto es una decisión personal qué es lo que más amas qué es lo que más valoras porque tú actuarás regularás tu conducta harás una cultura de aquello que tú valoras y no hay nada mejor que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece eso se llama temor de Dios y si tú encuentras que tus valores no son los correctos habla con Dios y dile Dios hoy decido cambiar mis valores si tú hoy dices pastor yo ignoro los valores del reino de Dios hoy toma la decisión de aprender los valores del reino de Dios si tú dices sabes que pastor el diablo me ha estado engañando haciéndome valorar lo que no y he dejado de valorar lo que si vale la pena hoy decide sacudirte al enemigo y decirle no tienes parte en mi vida tus pensamientos no me van a afectar más y de hoy en adelante yo voy a valorar lo que vale la pena aquí estamos Señor para que tú nos gobiernes y para hacer tu voluntad en este tiempo a ti el alfa y la omega el principio y el fin y el gran yo soy me rindo a ti el todopoderoso el que es y que será y el gran yo soy yo soy me entrego yo quiero que gobiernes mi fin quiero tus valores Señor me doy y el sacrificio me da me da el principio y el fin y el gran yo soy y el gran yo soy me rindo rindo a ti rindo a ti me doy a ti yo quiero yo creo que lo ordenes mi caminar yo quiero que te ordenes mi caminar Que siempre vivas en tu voluntad Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy el sacrificio a mí Yo quiero que ordenes mi caminar Que siempre vivas en tu voluntad Una vez más que suelga tu voz dile Yo quiero que gobiernes mi vida Gobierna tu Señor Me doy el sacrificio a ti Yo quiero que tu ordenes mi caminar Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad Dios Que siempre viva en tu voluntad Oh Señor amado Que siempre viva en tu voluntad Que así sea Señor Que podamos vivir en tu voluntad Todos los días de nuestra vida Si queremos vivir en los valores del reino de Dios Tendremos que darle menos valor A los valores del mundo Amén Y tomar como lo más valioso Los valores del reino de Dios Por eso Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6 Venga tu reino ¿Qué significa venga tu reino? Los valores Como tu reino funciona Y hágase tu Porque la voluntad de Dios Nos llevará a valorar Lo valioso Amén Y yo sé que aquí hay gente Que está lista Para caminar en los valores del reino de Dios Y yo sé que Dios va a tratar con nosotros Pero Cada día de tu vida ¿Qué es lo que gobierna mi vida? ¿Qué es lo que guía mis pasos? ¿Qué es lo que me lleva a tomar decisiones? ¿El reino de Dios O el reino de las tinieblas? Y decidamos Que la lámpara a nuestros pies Sean las instrucciones del reino de Dios La palabra de Dios Y que la lumbrera a nuestro camino Sea la palabra del Señor De esa manera Vamos a valorar Lo que vale la pena Amén